Son más fuertes, feliz cumpleaños. Aquí está la sorpresa, quienes han preparado son sus hijos, hijas, sus nietos, nietas, su hierro y no era así. De aquí ya está para decirle bienvenida a pasar adelante. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a mí! ¡Vamos, Juan Carlos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a mí! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a mí! Bueno, señoras y señores, no escucho los aplausos. ¿Qué pasó? Más fuerte en cada instante que sea necesario. Hoy día, 10 de abril, estamos en Mayupampa. ¿Qué es la señora? No tengo el video, porque si todo fue sacando bien. Mi mamá Frasedano está haciendo ventas de chicharrón, con cuis, acá están todas las familias. Aquí está Esmeralda, su ayudante, tenemos a Mechi, que está saboreando rico, acá también a Victoria y a su bilfredo. acá tenemos a Fidel la Victoria vamos acá acá va Josefina hay una latita también pretendo aprender de dónde son los internacionales piratas piratas del centro del papismo de todos los nene serano santiagueros de toda la vida para los salamitos puro corazón hay que ver uno de los traduces amor amor santiagueros bella pica rica goza 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 bella pica rica huevala 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 para santiago y ziballi y fortunata y sano toro 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 guaca 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 toro 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 guaca 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 toro moderno guaca moderno guaca 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 gu Si guanisca, huijo, huijo Al al lado, a veces digo a quien chao Se sufre pero se aprende ¡Vamos, vamos con sentimiento! ¡Leverpango! ¡Al fin Ignacio! Una noche sancionera Juramos amor eterno solita Si ahora qué pasó, mamacita ¿Qué pasó, por favor? ¡Salucha por la lucha! ¡Fren un chivay y sano! ¡Listos creen! ¡El hijo! ¡Avriel un chivay! ¡Dos hermanos! Maura, Cholanda y Freedom Zibay Luzano ¡En 13 de siempre! ¡Cuantayo! ¡Ayuda! 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 Dando la vuelta Dando la vuelta Manos arriba Manos arriba Javas el bello Javas el bello Todo, todo, todo Aunque sea con pinza Grandes difusores De nuestro folclor De nuestra música Es la orquesta Internacionales Piratas Piratas del centro En la dirección Metodio Jiménez El sedano El popis Maestro De maestro En lo que bien zapatea Dilda Jiménez Erija Cieny Y Seina Vilcapoma Jiménez En la incontrastable Huancayo La mejor calidad Llamacuri Llamacuri Mario Villcapoma Más Más Reynoso En la incontrastable En la incontrastable En la incontrastable La incontrastable La incontrastable En la incontrastable Y A gozar El Santiago Con Los Mejores Ellos Son Piratas ¡Pirotas! ¡Pirotas del centro! ¡Los internacionales! ¡Hoy mejor que ayer! ¡Sí o no! ¡Metodio y venezolano! ¡El BAPI! ¡Y siempre con el resbalto de ovnis propiones! ¡Alta, alta! ¡Alta, alta! ¡Ja, ja, ja! 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 Esa fuertecita, fuertecita Punto Navarro Zamudio y su linda esposa Rebeca Aliada Sabaniego en la provincia de Chupaca Para gozar para bailar Alfredo Patiño y esposa Lucía Palomino en los Estados Unidos ¡Echale, échale! ¡Edwardo Palomino! y esposa en Pampasta y Acaca Ángel Paredes Cajabarinda y esposa Zobinda Castro Parra e Hijo Miguel en Chupaca ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Muévenlo, muévenlo, muévenlo! ¡Con los piratas! ¡Piratas del centro! Todo el mundo se van preparando Porque llegó el mejor Santiago De todos los días Con los internacionales Piratas, piratas Piratas del centro Y con Baby Producciones Y con 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 Y con